Gente, vamos a volar ahora la bandera. La de abajo, mira, no tiene la mano. Agarrá todavía, Edo. Vámonos. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vay! ¡Jale! ¡Ey! ¡Jale, jale, jale! ¡Jale, jale! ¡Jale, jale! «Jale", jule. ... ... ... ... ¿Tú sabes qué? Mira, la cola, dale así Oye, tú sabes lo que te dije, ¿verdad? Que me le di la mano La coge como un palito Mira, tú hay un palito y envuélvela así Para que me la suelte yo mientras yo la vaya subiendo Toma, toma Mira, tú vas a coger las tres puntas y la va a envolver así O cuando tú la sueltes, ella vaya soltándose en el lado Mira Ella se iba, lo que pasa es que no le hiciste para arriba No, 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 es que la suelte Cuando yo la jale pasillo No, 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 está con ti el palo Con ti el palo Antigua, entonces hay un palo ¿ila algo más? No, 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 no... ¿No puedo bajar una bolsa? Se agarró la cola. ¿Quién se va a quitar a la rapa? ¡Molete! ¡Ahí va! ¡Ríame! 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 ¡Ay madre! ¿Eso la vamos a encerrar? Dime cuenta Oye, por un palo Y el bebo corriendo Porque es una raiva corriendo trae la cola A esto yo lo puedo llamar como un palo Mira como te he seguido Yo voy a hacer la mía ahora Y se hierra ahí Arribale pendejo Eso es lo que estoy viendo Apéllala Apéllala, claro No voy a perder como perdón Apéllala Andesando está fuerte el perdón Ya vas a amarrar Ya no va a caer Ya lo que es Arriba 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 Allá! ¿Queron a la agarrar? ¿Queron a la agarrar? ¿Queron a la agarrar con lo que ves? Ponga una de cosas que yo le he paseado a esto que estoy rando. No hay nada. Vamos a dejarlo con el Lula y dejarlo amarrado porque ya va a subir. Ya va a subir fuera cuando vaya a bajar la distancia. Por lo primero para arriba que tiene. Un poco, porque lo tuviera... Yo lo tuviera para hacer rato y hubiera... Hubiera poquito. Bueno, lo dejo amarrado ahí. Y la bajamos. Si, podemos que nos venga a venir una gente por allá atrás y... Eso es la aleta que se le agarra, por eso es que se va así de la obra. Es que yo le enseñé. Yo no sé cómo te pusiste el baño. El tape, el... El tape y qué. Yo le fui al adulto a la rata. Entonces el tape... La que traves está cagada. Ahí se fue. ¡Mmm! ¿Qué te digo así ahí? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Toma más huevos! ¡Ya! ¡Qué ureca! ¿Qué pasó? Te mequillo, loco. No es agente. Volamos ya la bandera y está allá arriba. ¿Estaba grabando desde que yo me fui por allá abajo? Sí muchachos, 12 minutos duró grabando, pero yo la paré y después la puse a grabar otra vez. ¿Y grabó el Bebo corriendo? Sí. Va para YouTube.